¿Este hallazgo de estas fosas es en Arbolillo, en Alvarado, o es otro gobernador? Es una mentira total de la señora que lo dijo, el que el hallazgo sea en Arbolillo. Una mentira total, forma parte de todo este discurso de mentiras que esta señora constantemente trae, constantemente da a conocer para sentirse importante, ella opina una cosa y otra y otra, y dice hasta los nombres de quienes están ahí prácticamente, no, no tiene nada que ver con Arbolillo, Arbolillo se detectó, se excavó, se dio a conocer, se cerró, este es otro lugar que se dará a conocer en su momento y en su momento se permitirá que los colectivos que quieran ir vayan.